El siguiente paso que tenemos que hacer, ya hemos hablado de él bastante en clase, pero bueno, conviene que le peguemos un pequeño repaso. Y el repaso sería básicamente recordar que cuando nosotros nos encontramos un layout, la primera cosa que tenemos que hacer con el layout es empezar a hacer divisiones. ¿Divisiones por qué? Porque estas mismas divisiones nosotros luego las vamos a ir trasladando al HTML. Entonces, si recordáis, quizás el proyecto entero podríamos dividirlo como en tres partes grandes, que podrían ser el header, que podrían ser a lo mejor una side, que nos vamos a encontrar aquí. Vamos a traerlo aquí. Y que por último podríamos hacer una parte más main, una parte de contenido que es donde podemos trabajar. En este caso lo estoy dividiendo en tres partes, pero en clase también hemos puesto algún ejemplo en el cual podríamos dividirlo en dos. Entonces, con estas tres partes que yo tengo divididas, vamos a ver cómo podemos hacer esto en HTML. En el HTML lo que nosotros nos vamos a encontrar es que tenemos div class app. Div class app va a ser como el contenedor de todo nuestro proyecto. Lo he llamado app, pero le puedo poner el nombre que quiera. Le puedo llamar home, le puedo llamar YouTube, le puedo llamar YouTube home, le puedo llamar como queráis. Es decir, el nombre que pongáis da igual. Nos interesará este nombre más bien más adelante cuando empecemos a construir navegaciones y tengamos que hacer diferentes layouts para cada diferente tipo de página. Pero en principio, de esta manera podemos funcionar bien. Hemos dicho que dentro de este sitio nos vamos a encontrar como tres partes. Entonces la primera parte va a ser .header. Acordaos que estoy utilizando un atajo. Este atajo es un emet abbreviation y simplemente me vale para que cuando yo escribo esto le doy al enter y de repente me construya la etiqueta entera. Es div class header porque he puesto .header. Si pongo, por ejemplo, .aside, me va a construir .aside. Y si escribo, por ejemplo, .main, me va a escribir div class main. Si solo pongo .algo, en principio él va a entender que quiero escribir una caja vacía y me va a decir que es un div. Si yo quisiera escribir, por ejemplo, os lo pongo aquí abajo como ejemplo, un párrafo normal y corriente, pues basta con escribir p, le doy al enter y me escribí un párrafo. Si quiero escribir una imagen, basta con escribir img y me escribe una imagen. Y si quiero, por ejemplo, escribir un párrafo con una clase especial, pues pongo p.especial. Y veis que ya me lo está escribiendo. O si quiero escribir una imagen con una clase especial, pues pongo imagen, por ejemplo, con rounded borders o algo así, que estoy haciendo una clase especial. Le doy al enter y ya me va a escribir la imagen con el class. De acuerdo, esto se le llama emet abbreviation y tiene una documentación completa que podéis aprender. De hecho, incluso si queréis podéis hacer auténticas fórmulas para que os genere un montón de HTML rápido. Por ejemplo, si queremos hacer un menu item y queremos multiplicarlo por 3 o por 6, pues le damos asterisco 6, le damos al enter y veis que os pinta 6 veces ese elemento. Entonces, esto en realidad se le llama emet, os puedo pasar la documentación para que trastéis con ella. Una vez que nosotros ya tenemos hechas estas divisiones, volvemos al layout y vemos qué podemos hacer para dividir header. Entonces, vemos que header lo podríamos dividir evidentemente en tres partes. Una primera parte, otra segunda parte y otra tercera parte. Podríamos llamarlo header brand, header search box y header navigation, por ejemplo. Entonces, esto lo vamos a trasladar al HTML otra vez. Habíamos dicho que teníamos header brand. Hermano de header brand tenemos a header search box. Y hermano de header search box tenemos a header navigation. Genial, pues ya tendríamos esto. Vamos a ver en qué podemos dividir a header brand. Header brand se divide en el toggle y en el logo. Pues vamos a por ello. Header toggle. Y luego tendríamos header logo. Perfecto. Dentro del header toggle es probable que encontremos una imagen o un vector. Y dentro del logo es probable que también encontremos una imagen o un vector. Esto lo vamos a solucionar ahora cuando hablemos de las imágenes. Vamos a continuar con header search box. Header search box dentro va a tener un input de texto, es decir, un pequeño campito de formulario y un botón con una imagen dentro. Pero en vez de escribir el input y el botón, es mejor quizá hacer primero cajas y luego dentro de estas cajas escribir el input y el botón. Con lo cual vamos a llamarlo, por ejemplo, header search box input. Y dentro escribiríamos el input de texto. Podemos poner, si queréis, esto ya lo voy adelantando, un placeholder que pone aquí, por ejemplo, escriba su búsqueda. Esto veremos ahora mismo qué es lo que nos genera. Y luego aquí lo mismo, vamos a escribir header search box button. Entonces tendríamos ya el botón. Entonces aquí vendría un botón. Esto no tenemos por qué saberlo porque no hemos visto todavía estas etiquetas. Pero bueno, os las adelanto. Y dentro del botón ya sí podemos meter una imagen. De esta manera estaríamos teniendo ya el header casi completado. Y por último nos vamos a ir con el header navigation. Entonces con el header navigation vamos a hacer el mismo ejercicio. Vamos a plantear que podrían ser cuatro elementos hermanos o podríamos decir que tienen dos elementos. Uno que sería esta navegación y otro que sería este elemento del user. Yo soy más favorable a dividir cuanto más mejor. Os invito a que hagáis un poco el mismo ejercicio. De modo que primero vamos a dividir esto y luego esto. Por ejemplo, podríamos llamarlo header navigation apps. ¿Vale? Y luego lo que vamos a tener es header navigation user. User. ¿Vale? Dentro de apps lo que vamos a encontrar nos es una pequeña lista. Entonces podemos, por ejemplo, llamarlo app item. ¿De acuerdo? Y esto lo vamos a multiplicar por tres. ¿De acuerdo? Y luego dentro de estos tres ya lo que nos vamos a encontrar son tres imágenes. ¿Vale? Y dentro del user lo que nos vamos a encontrar es una imagen. De tal manera que nosotros ahora mismo ya tenemos definido perfectamente cómo va a ser el header. ¿Vale? Nos quedaría lo último. Ahora mismo ya coger y empezar a meter los srcs de las imágenes. O meter texto en el caso de que lo necesitásemos. Muy importante una cosa. Que esto es un truco bastante profesional. Como veis, en este caso ya estamos empezando a meternos en un header que es un poquito complicado, que tiene un montón de markup, es decir, que tiene un montón de HTML y que es un poquito difícil de leer. Entonces, para eso es importante que empecemos a poner algunos comentarios que se escriben así. ¿Vale? De esta manera dentro podemos escribir lo que queramos y que empecemos a comentar que aquí viene el header. Y también es muy buena práctica que al final del header, el header empieza aquí y termina como veis aquí, podamos poner también un pequeño comentario. ¿Vale? Donde podemos decir que aquí termina header. ¿Vale? Esto está muy bien porque de esta manera a una persona que lea el código le ayudamos a entender dónde empiezan las cosas y dónde terminan. De hecho, esto mismo podríamos hacerlo, por ejemplo, para header brand. Aquí termina header brand. Y aquí podríamos decir que aquí termina header search box. ¿Vale? Y podríamos decir que aquí termina header navigation. Entonces, como veis, ahora mismo entendemos mucho mejor el código. Lo hacemos más legible. En el siguiente vídeo vamos a meter alguna imagen y ya por último en el siguiente vídeo haremos los selectores de CSS.